Hola, me ha llegado una consulta de un compañero del curso, así que bueno, pues lo hago para él y ya lo hago para todos, ¿vale? Es algo que seguro que a muchos os resulta de interés. Lo que quiere es un pulsador temporizado, es decir, yo le doy a un pulsador en el dashboard, espera un tiempo y luego manda, pues primero mandaría un 1 y luego un 0. Así que, bueno, pues vamos a poner lo primero el botón, ¿vale? En el dashboard, lo segundo sería para verlo, podemos poner un indicador también para verlo, para ver cómo va y vuelve y por último un debug para verlo. Así que, con el botón, cuando yo lo pulso manda un 1, pero yo creo que mande luego un 0. Lo más fácil es con el trigger. El trigger lo vimos en el curso, ¿qué haces? Bueno, voy a unirlo todo, ya lo voy uniendo todo, es decir, el trigger lo que hace es va a recibir una pulsación, en payload, en el botón le puedo poner lo que quiera, si no, no le pongo nada. Cuando llega, manda un 1, wait for, pues, por ejemplo, vamos a poner 3 segundos y luego manda un 0. Pues ya vamos a tener el 1 y el 0 con un temporizador. Por ejemplo, hay varias opciones, por ejemplo, podría extender el delay si vuelvo a pulsar, pero bueno, lo vamos a dejar en lo más simple. Vamos a poner el botón, pues el botón lo ponemos directamente en una tab nueva, ¿vale? Ahí está, y cuídate, ya está puesto, y el gauje, pues lo ponemos exactamente en el mismo sitio, ¿vale? Ya veis el default del botón y el gauje, va a quedar mejor el botón si lo hago. El gauje, el gauje, el indicador lo va a poner de 0 a 1, ¿vale? 0, 1, 0, 1. Bien, y ya debería funcionar esto. Me voy al dashboard, le doy a botón, un 1, 1, 2, 3, y ya me manda al 0. ¿Para que quede más bonito? Pues vamos a cambiar el color para que se ponga en rojo mientras está pulsado, y así da una indicación mejor. Vale, vamos a cambiar el color, creo que ya lo hicimos en uno de los ejemplos, ¿vale? Así que, a ver, bueno, vamos a ver, por ejemplo, el payload, vamos a poner un switch, vamos a poner un switch mejor aquí, ¿vale? En el switch, ya veis, voy a recibir un 1 y un 0, pues voy a poner, si el pay lo hace es un 1, ya está, por arriba, si arriba es un 0, ahí va 0, y si abajo le pongo un 1, ahí está, ¿vale? Así que yo le pongo, hago dos set, y lo que voy a hacer es, si viene un 0, es que está apagado, por lo tanto le pongo en payload azul, light blue en azul, que es el color por defecto, y cuando le llega un 1, es decir, que está pulsado, lo pongo en red, en rojo, ¿vale? Y esto se lo devuelvo al botón, ¿vale? Ese pay lo hace. A ver si quiere ponerse aquí y ahí, ¿vale? Ahí está, sí, esto es más estético que funcional, pero bueno, queda mucho mejor. ¿Y qué más me queda por aquí? Obviamente, el valor del background, del fondo, ¿cómo me va a llegar? A través de la propiedad, pay lo hace. Pay lo hace, ¿vale? Porque ya veis que el pay lo hace, cada vez que llega un 1, un 0, le pongo un pay lo hace. Y en el botón, veis que no pongo si el mensaje llega en la entrada, emula un botón, no, porque yo lo único que quiero es en la entrada es que me cambie el color, nada más, ¿vale? Es decir, el switch, si va a llegar un 1, se pone en azul, perdón, en rojo, y si llega un 0, en azul. Y simplemente es con la salida lo mismo que muestra. Vamos a ver, vamos a ver, ahí está, le pongo un botón, se pone en rojo, se pone en rojo y ahora espera y le manda un 0 y se pone en azul. 1, 2, 3 y vuelve, ¿vale? Ya lo veis. Así ya tengo un, y de hecho si veis aquí en esto, bueno, ya veis que manda un 0 y un 1, a ver, lo pulso, botón, ha mandado un 1, 1, 2, 3 y manda un 0. Si lo queréis mandar el MQTT o cualquier cosa para encender o apagar un relé remoto. Vale, espero que os haya sido la ayuda y si tenéis cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme.